Tum, 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 bienvenidos sean señoras y señores, como están, como me les va, contento de tenerles por acá, hubo una aparición del presidente Joe Biden, en el cual estuvo haciendo un gran anuncio de lo que se viene, y usted es bueno que sepa que es la prioridad o las prioridades que tiene en este momento el presidente Joe Biden. Joe Biden hizo hincapié en muchas de ellas, y eso es lo que vamos a estar abordando, porque fue un gran anuncio el que estuvo haciendo el presidente Joe Biden, repito. Bien, nos vamos a ir metiendo de lleno en la temática, yo espero que les guste, recuerden, se pueden suscribir al canal, es gratuito, no tienen que hacer nada y mantenerse bien informado. Bueno, este es un año de puras elecciones. Vamos a ver qué pasa en esa carrera entre Trump y Biden. Por cierto, comentarles para aquellos que siguen las noticias de la Reserva Federal, estuvo dando testimonio por ahí Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, y dio a entender de que como que los recortes a las tasas de interés aún falta un poco para que empiecen a hacerlos. Así que lo más pronto, que seguramente esto se terminará dando, será a mediados, en el último semestre quizás, de este año 2024. Bueno, pero habiendo dicho eso, ahora sí, metámonos de lleno en aquello que estuvo diciendo el presidente Biden, en ese anuncio tan esperado, el State of the Union, que lo hizo el día de ayer. O más bien que se va a presentar en estos próximos días de manera oficial. Fíjense ustedes, en la próxima semana, el presidente presentará su presupuesto, que según funcionarios de la Casa Blanca, apunta a reducir el déficit en 3 billones de dólares en 10 años. Así es, él estuvo anunciando la propuesta para negar a las corporaciones que se les den deducciones de impuestos cuando estos paguen más de un millón de dólares a cualquier empleado. Lo cual, según funcionarios de la Casa Blanca, escuchen ustedes bien, combatirá aquellos aumentos tan grandes que le hacen a los grandes ejecutivos. Entonces, como que dicen, no es justo que a la clase media, clase baja, clase de bajos ingresos, estén peleando por cada dólar que se les sube al salario mínimo, mientras que un ejecutivo puede llegar a ganar cientos de miles de dólares o hasta millones de dólares les pueden aumentar en tan solo un año. Entonces, quieren de alguna manera nivelar eso a través de esta nueva regulación. ¿Qué otra cosa trae Biden entre manos? Bueno, también tiene planes para aumentar la tasa del impuesto corporativo al 28%. Actualmente se encuentra en el 21% que se impuso en la era de Trump cuando estaba como presidente. Por cierto, comentarles, Biden siempre tuvo entre sus metas el querer subir el impuesto al 28% a las grandes corporaciones para de alguna manera poder hacerse de más impuestos y poder financiar otros programas. Pueden ser, por ejemplo, para el programa del Fondo del Seguro Social. No lo ha dicho él, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Será esa una de las opciones o qué exactamente se podrá vaticinar con eso? Recordemos que si Trump llegase a llegar al poder, él va a mantener el recorte de los impuestos a las corporaciones. Entonces, ambos tienen una postura muy, pero muy diferente. ¿Pero qué más es lo que se trae Joe Biden? Entonces, aquellas corporaciones que son multinacionales, la imposición de una tasa del 21% en pago de intereses. También se lo subiría. Quinto, también tiene una propuesta de un impuesto mínimo del 25% sobre aquellos que son los más ricos del país. Aquellos que forman parte, no del 1%, sino del 0.01%. Que son aquellos que ganan más de ese, que tienen más de 100 millones de dólares en activos. Son fortunas que son de cientos de millones de dólares. A ellos quiere que tengan que pagar un mínimo del 25%. Luego, dijo Biden también, tiene la voluntad de restaurar el crédito fiscal ampliado por hijos para incluir a 18 millones de niños adicionales. Recordemos que eso que estuvo ampliado cuando fue la pandemia sacó a millones de niños de los estándares o niveles de la pobreza. Fue algo que se logró hacer. Y cuando se suspendió, muchos volvieron a entrar otra vez al nivel de la pobreza. Muchos niños. Entonces, Biden quiere volver a reincorporar esto. Que ya tiene un par de años que expiró el que se había ampliado. Y dicen que tuvo muchos beneficios. Muchas estadísticas revelaron eso. Y entonces quieren volver a reinstaurarlo. Cosa que los republicanos, ustedes saben que ellos no quieren simplemente. Por cierto, el aumento que habían dicho del expandirlo, que eso es aparte de lo que está hablando Biden, sigue sin ser sometido a votación en el Congreso. Se sigue esperando. Menos mal que, como bien dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel, no sigan esperando hacer sus impuestos. Porque imagínense, hubieran seguido esperando. Y a qué alturas estamos ya y siguen sin someterlo a votación. Una barbaridad. Pero bueno, Biden quiere ampliar ese crédito tributario por hijos. Bueno, séptimo. Quiere enfatizar la reducción de costos para las familias trabajadoras como principal prioridad económica. Quiere reducirles los costos. A lo mejor quiere volver a subsidiar algunos programas. Eso quedó como más genérico. Veremos con exactitud qué es lo que presenta en la propuesta ya de manera oficial la próxima semana. Lo que hizo ayer fue nada más un adelanto. Octavo. Tiene el objetivo de hacer que el código tributario sea más justo y así poder reducir el déficit, asegurando que las grandes corporaciones y los ricos paguen su parte justa, dijo Joe Biden. O sea, él haciendo intapié a que eso sea así. Y por último, el último punto, que él quiso reafirmar su postura de no aumentar los impuestos a los estadounidenses que ganen menos de 400 mil dólares al año. Eso es algo que él tiene en su mente. No lo puede sacar de ahí. Y dice, yo hice una promesa desde que andaba yo en campaña que la gente que no exceda los 400 mil dólares, pues no tienen que preocuparse. No van a estar sometidos a tantas auditorías, que eso lo dejamos en duda. Por cierto, información que yo he compartido en otros videos. Pero él mantiene su postura esa de que la gente que gane menos de 400 mil dólares al año puedan estar tranquilos y que no le van a aumentar los impuestos. Una situación que, no sé, yo a veces son como ciertas, los líderes políticos tienen a decir ese tipo de cosas, pero terminan inventándose después algún impuesto por aquí, otro por allá, a manera de poder recuperar capital. Ellos disfrazan por otras vías, maneras de poder colectar y recaudar dinero del pueblo estadounidense. Y no necesariamente tienen que hacerlo a través de que le van a subir los impuestos al income tax, o sea, a sus ingresos, sino que hay otras maneras en las cuales ellos se la pueden ingeniar. Pero bueno, no vamos a entrar en esa materia porque estaríamos hablando ahí muchísimo. Por cierto, ya que estamos en campañas presidenciales, este año es el año de elección presidencial, por ahí estuvo el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que siempre está ahí en el top, diciendo de que él no iba a financiar ninguna de las campañas, ni para Biden, ni para Trump. Él prefiere mantenerse a distancia, no involucrarse en eso. Este, un hombre que ha dicho que ha votado, que no está cegado a un partido político, sino que dice que él ha votado por demócratas, por republicanos, según cómo estén las situaciones. Pero bueno, en esta ocasión dijo que él se iba a mantener al margen, que no va a financiar la campaña de ninguno y que así las cosas que estuvo mencionando. Así que, señoras y señores, esa es la información. Ojalá la puedan compartir. Es gran información. Ojalá nuestra comunidad pueda estar bien informada de qué es, cuáles son las prioridades de Biden en este momento. Pues hasta acá, me despido de ustedes, será hasta la próxima. Chao, chao.